El Papa Francisco está muy enfermo de salud, él tiene una enfermedad de diverticulitis, una enfermedad que causa inflamación en el colon, es por eso que hemos visto que el Papa Francisco está postrado en una silla de ruedas y se va deteriorando cada vez más, su salud está empeorando y por eso es que el Papa Francisco va a anunciar su renuncia antes de que se acabe el mes de diciembre, antes del mes de diciembre el Papa ya estaría renunciando porque el Papa Francisco sabe que va a terminar falleciendo lamentablemente y es que esta es una enfermedad que poco a poco te va destruyendo y afectando otras zonas, otros órganos importantes del cuerpo humano, es una enfermedad que incluso se puede transmitir a riñones, a órganos muy importantes del cuerpo, pero vamos con lo interesante, la antigua profecía dice que cuando el Papa renuncie, que este Papa Francisco en realidad es el Papa, el Pedro el Romano, va a venir el último Papa, a este Papa se le conoce como el Papa Oscuro, el Papa Negro, es este Papa cuando llegue, cuando esté en el poder va a ser el causante de la iniciación del fin del mundo, cuando el Papa Oscuro, cuando elijan al Papa Oscuro van a empezar a venir las catástrofes al mundo, va a haber terremotos increíbles, tsunamis, tornados, todo tipo de catástrofes van a pasar en la tierra, se va a desatar la tercera guerra mundial y lo que les tengo que decir es que antes de renunciar el Papa ya ha realizado un ritual diabólico, un ritual esotérico con los miembros de los Illuminati, las familias más poderosas del mundo como los Rothschild, algunos Rockefeller, la familia veneciana italiana que son los verdaderos dueños del Vaticano, han realizado un ritual mazónico Illuminati para abrir un portal y que el anticristo pueda regresar, ya que les tengo que decir algo, el anticristo ya había venido a nuestro mundo en dos ocasiones, uno fue hace muchísimo tiempo por allá de los años de la segunda guerra mundial y me estoy refiriendo a Hitler, Hitler fue el anticristo, fue el diablo personificado porque él pudo convencer a miles de millones para hacer un acto malvado en contra de los judíos y él pues pretendía gobernar el mundo y esclavizar a la humanidad mediante de su ejército nazi pero fueron derrotados y luego ya en los años, me parece que fueron en 1976 apareció el segundo anticristo que fue Maitreya, que si ustedes no saben quien es Maitreya, a continuación les muestro una foto de quien es Maitreya, es este hombre que podemos ver en pantalla, es este hombre de barbas tipo árabe que podemos ver en pantalla, una persona muy poderosa, muy rica, esta persona empezó a aparecer en el continente de Áfrico ayudando a las personas más desprivilegiadas, personas que no tenían de comer, les llevaba comida, les daba comida y bueno esta persona se dice que podía hacer milagros y empezó a ayudar a muchísimas personas pero unos guerreros de África, les repito esto pasó en la de 1976, unas personas, unos guerreros de África se dieron cuenta de que este hombre era el anticristo, investigaron y se dieron cuenta y entonces estos guerreros africanos lo encerraron en una dimensión mediante la ayuda de unos brujos, de unos chamanes, encerraron a Maitreya en una dimensión, ellos lo enfrentaron, se enfrentaron dos mil setecientos ochenta guerreros a Maitreya y con la ayuda de unos brujos encerraron a Maitreya en una dimensión en el desierto de Mindit, en el desierto de Mindit, creo que no lo estoy pronunciando bien, Mindit, es muy difícil de pronunciar, bueno en el desierto de Mindit hay un portal dimensional, o sea en este desierto ubicado en África, pues en este desierto hay otra dimensión, o sea son dos dimensiones que están juntas, una que es la terrestre normal y otra y otra que es otra dimensión, entonces lo encerraron y él está, el anticristo Maitreya está encerrado en la parte paralela de este desierto, en una parte que no puede salir pero el Vaticano, los Illuminati, el Papa Francisco hicieron un ritual para que Maitreya pueda escapar y ya casi se ha abierto el portal de este desierto, entonces en cuanto el Papa Francisco renuncie y muere, este hombre Maitreya reaparecerá y tomará el control del mundo y entonces comenzará el fin del mundo